Música Verlo con buen ánimo saliendo de la clínica es una grata señal para todos los que desean volver a verlo en la selección Jefferson Farfán habló tras la operación a su rodilla izquierda Era un mes y medio, pero ha sido una limpieza súper simple, así que todo muy bien ¿Qué tan complicado ha sido asimilar que no vas a estar en esta fecha? Complicado, pero bueno, tranquilo porque obviamente se sabe primero es la salud y ahora lo que quiero es recuperarme para volver en enero con fuerza Con agrado se refirió al que podría ser su reemplazante contra Chile y Argentina, Gianluca La Padula Obviamente es un gran jugador, esperemos que le vayan las cosas bien y obviamente va a tener el apoyo de todo el comando técnico De los jugadores Paréntesis blanquiazul, contó que vio y sufrió el empate de Alianza desde la clínica Sí, lo acabo de ver, renegando, sufriendo un poco, pero bueno, el que no es hincha Alianza El hincha Alianza debe esperar mucho o menos que antes No sé, yo creo que Alianza tiene las condiciones para afrontar los partidos que se vienen Esperá por ti, lo decía No sé todavía, no sé, Dios quiera Saliendo también se enteró de las tres fechas de suspensión para Zambrano Ah, no tenía, no sabía ¿Tres fechas le han dado? ¿Tres fechas le han dado? Ah, increíble, bueno, apoyarlo, estar con él Sonrisas aunque no se vean para la foto y un pronto regreso Nos vemos gente Justamente al peruano Que arrancó nuevamente como titular En todos los encuentros ha sido titular el peruano Y aquí va a salir lesionado a los 66 minutos Fidel de penal, ponía el primero para el equipo local, el Elche Cuando también vamos a ver algunas acciones de Tapia Aquí quitando una pelota Su trabajo siempre estar ahí pendiente de lo que hagan los rivales Para él en el medio realizar algo Y desde su balón llega, o su balón recuperado, llega el gol de Santi Mina No pase de Yago Aspas de esta forma Y Santi Mina de derecha le pega para el 1 a 1 Después, Tapia participa de esta acción El pase para Yago Aspas El remate final, pero Me hubo mayo, pero desviado Aquí está la acción en donde choca Tapia La María para el rival Pareciera más bien que es una especie de codazo, ¿no? Que le choca en la cabeza Pero después se agarra el gemelo derecho La pantorrilla derecha Eso es lo que llama la atención Él incluso da este pase Pero ahí mismo, vamos a ver, no puedo más Ahí dice, no puedo más El de la derecha está diciendo que no puede más Necesita el cambio Así que pidió justamente La variante Una buena noticia llega desde Estados Unidos Y es que ante la negativa inicial de poder contar con Alexander Callens para los partidos ante Chile y Argentina La situación ahora es favorable Las autoridades de New York modificaron sus normas sanitarias Y ya no exigen una cuarentena de 14 días para aquellos que regresan del extranjero a dicho estado Si no ahora, son solo tres días Siempre y cuando la persona llegue con su prueba PCR Y allá se vuelva a hacer otra Esta reciente medida Deja sin efecto la nueva reglamentación de FIFA Que prohíbe la liberación de un futbolista Siempre que las autoridades gubernamentales Obliguen a una cuarentena De al menos cinco días A su regreso Por lo que en Videna Solo esperan la oficialización de New York City Para que el defensa arribe a nuestro país Tras el partido del próximo domingo El que aún se mantiene en duda Es Edison Flores Quien dependerá si clasifica o no a los play-offs De la MLS Para poder defender a nuestra selección En la próxima fecha doble de la eliminatoria Acá viene Ormeño ¡Gol! ¡Gol! Acá viene Ormeño ¡Gol! Su romance con el gol continúa André Carrillo Volvió a marcar con Al-Hilal Esta vez en el triunfo como visitante Sobre Al-Etifak Por la fecha cuatro de la Liga de Arabia Nuestro compatriota anotó el dos a cero final A los sesenta y tres minutos de juego Luego de una habilitación del francés Bafetín Bigomis Que terminara con una perfecta definición Al segundo palo del peruano La culebra abandonó el campo de juego A los ochenta y seis minutos Y se alista para partir hacia tierras peruanas Y sumarse al equipo de todos Para los partidos ante Chile y Argentina Por la eliminatoria En un momento más que especial En su carrera deportiva Toda actividad Que congrega muchísima gente Puede ser un detonante Para un contagio masivo Y eso es lo que tenemos que cuidar Por ejemplo Los eventos deportivos De fútbol Por ejemplo Nos había pedido la Federación Peruana de fútbol Y tener un aforo De unas cinco mil personas Para el siguiente partido En Perú Lo hemos sometido Al Consejo de Ministros Y desde los diferentes enfoques No va a ser factible Porque tenemos que cuidar Toda actividad masiva Que puede ser un gatillo Para un nivel de contagio mayor La Roja va por los puntos Prepara tus guantes Claudio A dejar la valla en cero Alista tus guantes Omar Desde la tierra de campeones Vamos con todo Brian Nuevos desafíos para ti Una vez más en La Roja Jonathan Vamos a una nueva copa del mundo Jan está de vuelta Juventud y garra El Nico está en La Roja Un Mundial no espera A pelear cada balón Paulo A buscar el triunfo La banda es tuya Mauricio Tu camiseta te extraña Con el memo llegamos a Qatar La Torre de La Roja A ganar cada balón Francisco Prenda de garantía Dale Seba Dale A devorarse el medio campo Ninguna pelota por perdida Claudio Baeza Vamos por nuevos triunfos A mojar la camiseta Rodrigo Unidos vamos por los puntos Contamos contigo Pablo Tenemos talento en el medio campo Con todo César Con La Roja en el corazón La Roja te necesita A ponerse La Roja Arturo Qatar nos espera Rey De Noruega a Juan Pinto Durán Bienvenido Niklas Jan Eres parte de La Roja Un Quillotano de corazón Bienvenidos a la eliminatoria Felipe A romper las redes por Chile Vamos por esos puntos Otro Mundial te espera Fabián La Roja te abre las puertas Bienvenido a la selección chilena Vamos por esos goles Sangre de goleador Vamos goleador histórico Te queremos ver celebrando Alexis El camino a Qatar continúa Andy Contamos con tus goles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!